Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este día vamos a continuar con la temática gráficas de control con la única diferencia que vamos a desarrollarlo utilizando algunas herramientas como los en Excel y de esa forma pues vamos a poder comprender paso a paso como podemos diseñar una gráfica de control y de esa forma podemos aplicarlo ya en casos reales en nuestras empresas acuérdense que los gráficas de control nos ayudan a lo que es la gestión del proceso así que no le demos más larga y vamos al video bueno vamos a iniciar con gráficas de control para dejar un poco claro lo que es esta temática vamos a ir por pasos primero vamos a ver la parte teórica y luego vamos a pasar a la parte práctica utilizando lo que es la herramienta Excel las gráficas de control pues miden dos tipos de variables las cuantitativas y las cualitativas en el caso de las cuantitativas toma datos dimensionales y medibles en el caso de los atributos cualitativos toma aspectos como bueno o malo, cumple o no cumple, conforme o no conforme por algo son atributos es otra forma de medir el resultado de el comportamiento de los diferentes procesos ahora bien las variables cuantitativas y las variables cualitativas me ayudan a generar diferentes tipos de gráficos gráficos por ejemplo las variables cuantitativas me puedo utilizar gráficos de medias y rangos gráficos de media y división estándar gráficos individuales en el caso de los cualitativos gráficos P o de proporción gráficos NP números de efectos gráficos C de efectos por unidad gráfico U promedio de efectos por unidad esto a manera general si se fijan nos muestra lo que son varios tipos de variables que son analizados en diferentes tipos de gráficas en este caso nos vamos a enfocar a una de ellas que sería la gráfica media y rangos la que está aquí en gris que también se le conoce como gráficos X y R la podemos ver por ejemplo voy a regresar que este tipo de gráficos se va a gráficas de control se basan especialmente en lo que es la estructura de la curva normal si hacemos un recordatorio esto es estadística esto la curva normal no es una más que una forma de medir probabilidades la forma en cómo se mide probabilidades para este caso que se llama campana de gauss así conocido toma esta forma si ustedes observan y en esta parte se van generando todos los valores de zeta que son varios valores en probabilidad vea entonces el comportamiento de las gráficas de control está muy relacionado a esto aquí lo podemos ver unos ejemplos donde nos aparecen algunas gráficas de control y podemos ver el comportamiento que va teniendo con un histograma se está relacionado como les digo a lo que es la curva normal pero eso es otro pista como apoyo cuando se ocupa la campana de gauss en el caso de probabilidades existen tablas que me ayudan a analizar el comportamiento de los datos en forma de probabilidad esta tabla si ustedes lo observan muestra el número observaciones o el número de muestras que pueden tener aparte de esto en la parte superior pueden ver de que aparecen por ejemplo factores para límites de control factores para línea central en el caso de diagrama para desviaciones estándares y diagrama para amplitudes y aquí aparecen varias varias lo que son mejor dicho son variables que me indican en una un dato este numérico que yo ocupo cuando genero las tablas o las gráficas de control y esto lo vamos a utilizar en el caso en el ejemplo que tenemos práctico para que vean cómo se utiliza este tipo de tablas sabemos que las gráficas de control en su estructura tienen un límite superior o inferior o sea forman una región donde espero que esos datos se encuentren sobre esos límites ya que si el dato está afuera o abajo de los límites yo ya tengo un problema entonces eso se vuelve ya algo que hay que considerar y tomar las acciones oportunas para mejorar las condiciones de los procesos las fórmulas dicen los siguientes por ejemplo el gráfico x el primer gráfico que vamos a desarrollar su límite es superior se obtiene de la siguiente forma la media más a 2 que es un valor que se obtiene en la tabla tal y como lo mencionaba anteriormente con el rango y el límite inferior es igual lo único que restar en el caso del gráfico r el límite superior se obtiene multiplicando de 4 que es un valor también que me genera la tabla por su rango y el límite inferior es el de 3 que también viene de las tablas y se multiplica por su rango esa es como la forma general de poder obtener ya sea para los gráficos de la media y los gráficos del rango su límite superior y su límite inferior vamos a ejemplo al caso práctico entremos excel aquí hay un ejemplo que vamos a tratar basémonos en en un caso específico digamos que una empresa está produciendo tornillos y le interesa medir el diámetro de esos tornillos para ver si el valor que ellos han ponderado no no se pasa sobre los límites superior e inferior que ellos han definido como margen de error y esa es la idea de los gráficos de control me permiten controlar ese tipo de insumos que vamos a hacer vale por ejemplo en este caso hay 10 muestras o sea de ese se tomaron 10 muestras en diferentes horarios cuando usted hace inspección en un proceso usted define horario donde va a tomar para este caso si se fija fueron cinco pruebas o sea que agarré un torneo el tornillo 1 el tornillo 2 el tornillo 3 el tornillo 4 el tornillo 5 para la primera muestra y me dirían estos resultados en su diámetro pero en la segunda muestra tuve estos resultados en su diámetro y así sucesivamente hasta llegar a la décima muestra ahora qué hago con estos datos estos son datos que obtengo como les decía en una inspección de proceso para ver cómo me está incidiendo mi producción a ver si no 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 estoy incumpliendo en cuanto al requerimiento que tengo específico de su diámetro entonces qué hacemos para generar la gráfica de control ustedes pueden observar en la parte inferior que hay tres datos a dos de tres y de cuatro estos son los que me conforman o me ayudan a conformar mi gráfica de control estos datos recordemos que vienen de las tablas vamos a comprobarlo en este momento vamos a irnos a la parte de tablas aquí estaba para que lo puedan ver vamos comparar ahí está dice a 2 es 0.308 de dónde viene primero o hacemos no son 10 muestras vámonos a la tabla miren en la tabla 10 a 2 que aquí están a 2 el punto 308 es el valor que está indicado ahí veamos los otros datos de 30.223 veamos si es cierto y está de 3 en la décima muestra 0.223 y para de 41 puntos 777 aquí estaba 1 puntos 777 o sea que estos datos dependen de esto como son 10 muestras en la tabla me fui a buscar a la muestra 10 a ver cuánto valía 2 cuánto valía de 34 y obtuvimos estos resultados esto me lo genera la tabla ahora ya teniendo esto hoy ya podemos calcular todo lo demás primero para la gráfica de la media necesitamos bajar la redundancia las sus medias como tenemos las medias las medias para la primera muestra vamos a sumar estas cinco lo dividimos entre cinco y nos da esto si no podemos ocupar lo que es la fórmula que trae excel vea por ejemplo en este caso ocupe promedio y tome estas celdas y me dio este valor luego lo transcribí acá para obtener las medias de las demás celdas en el caso de las 10 muestras que se han tomado al final se saca un promedio general o sea el promedio de todas estas da 5.11 y ya tenemos el primer dato luego vamos a calcular el límite superior el límite central y el límite inferior en el caso del límite central ese lo podemos obtener a la primera porque ven que da 5.11 de dónde se saca eso en la media el valor promedio general es el límite central y lo marcamos acá si eso lo copiamos igual para toda la celda aquí ya está el mismo dato ahora éste como lo tenemos si nos vamos a la fórmula vamos a la forma está el límite superior para el gráfico de la media dice que en la media más a 2 por el rango a la excel o sea que vamos a multiplicar 5.11 que la media más sería 2 que es 0.308 multiplicado por el rango que está acá que por cierto no lo había explicado los rangos así como calcular las medias debo de calcular los rangos para estas celdas como lo hacemos en el rango se calcula el valor mayor menos el valor menor este o sea de este vale por ejemplo como que restara si sería en este en estas que estoy mostrando 541 es el mayor y el menor es 496 y el resto eso me da 0.45 entonces otra forma es en lo escribo en excel si se ve aquí puse max seleccioné la celda menos 1000 seleccioné la celda él ya me elige el mayor y el menor lo resta en el valor es otra forma y eso lo transcribo a las otras celdas y saco su promedio general entonces aquí ya tengo miren el rango general la media general y estos datos que necesito para obtener los límites ahora el límite superior recordatorio dice que es igual a la media que es 5.11 más a 2 que es 0.308 multiplicado por el rango que es 0.33 y eso da 5.21 como el límite superior también no cambia lo transcribimos acá miren de la misma forma y eso lo mantenemos en los 10 casos para obtener el límite inferior es la misma forma solo que en vez de sumarlo restarlo o sea 5.11 menos 0.308 multiplicado por 0.33 y eso da 5.01 y eso lo transcribo igual para estas y ya tengo la primera tabla seleccionó a cambio nos vamos a insertar y elegimos el tipo de gráfico que se delinean y esto nos va a generar este tipo de tabla que aquí está miren aquí viene el comportamiento si ustedes serían como trae comportamiento y podemos observar que hay dos valores que están fuera de rango el primero y el noveno pero el primero se pasó del límite superior y el noveno está abajo del límite inferior que 4.9 o sea tenemos un problema que tocaría hacer verificar qué pasó con estas con estos datos porque dio muy alto y porque dio muy bajo para tomar las acciones correspondientes que me permitan mejorar el rendimiento de mi proceso para eso sirve ahora bien esto no basta con la gráfica de las medias necesito la gráfica de rangos para poder estar 100 por ciento claro de las problemáticas que pueden haber porque puede ser que aquí esté totalmente bien pero aquí no o en la gráfica r esté mal pero en la gráfica de la media no entonces hay que tener ambos datos y eso nos va a dar una información más completa de los resultados de mi proceso ahora para hacer la de gráfica r ya habíamos explicado que los rangos como se obtiene ahora vamos allá el límite superior el límite central y el límite inferior el primero vaya el límite central como sale como se obtiene este si se fijan es igual que la media de rangos o sea es el mismo lo que me da aquí lo transcribo acá en todos en el mismo valor porque no cambia pero en el caso del límite superior aquí lo pueden ver está se obtiene según la fórmula vámonos a la fórmula aquí está que dice mi límite superior de 4 por el rango de 4 vale 1.777 y eso lo vamos a multiplicar por 0.33 y eso va a dar 0.58 igual lo transcribo a las otras porque es el mismo valor ahora calculamos el límite inferior sería aquí es igual sólo que en vez de ocupar de 4 ocupamos de 3 o sea sería 0.223 por 0.33 y eso va a dar 0.07 y lo transcribo a las otras aquí ya tengo lo mismo selecciono bien le damos insertar gráfica seleccionamos la de línea y lo que nos va a generar yo ya lo hice no se va que la gráfica el comportamiento es normal ningún valor fuera de así que esto es a manera de generar una explicación básica de que como es el uso y cuál es el concepto así más específico de lo que es gráfica de control espero esto les sirva y lo puedan aplicar ya un caso real en su empresa y es el ideal poder orientar mediante procesos sencillos lo que es controles para mejorar sus procesos espero les haya gustado este vídeo se dieron cuenta que es fácil hacer uso de herramientas como lo es excel que es una aplicación que está digamos a la mano de cualquiera y mediante eso puedes facilitar el desarrollo de este tipo de casos cuando es gráfica de control nos ayuda mucho nos facilita mucho su desarrollo y esa es la idea que como canal podamos mostrar algunas herramientas sencillas que ustedes la pueden aplicar en casos reales si les gustó este vídeo por favor darle like suscribirse para aquellos que no lo han hecho compartirlo para que este proyecto llegue a más personas y además darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vamos a estar desarrollando próximamente pues seguiremos desarrollando lo que son temáticas siempre relacionados a lo que es en mi caso en las herramientas matemáticas que facilitan lo que es la gestión de procesos así que de mi parte agradecerles a todos y nos vemos en la próxima